Muy contento, arrancamos por pocos turnos, pero la idea era arrancar y gracias a Dios se pudo arrancar. Bien, contame, Jorge, ¿cuántos turnos están teniendo por día y en qué horarios? Y bueno, el Comité de Emergencia no dio un protocolo de dos turnos por día, por 15 días. Se cumplió bien, anduvo todo bien y ahora no necesitaron un turno más. Bien, bien. Son tres turnos por día, menos los domingos. ¿Y esto en qué horarios están funcionando? Ahora se tiró todo para tipo 18 horas hasta 22 horas. Bien, bien, bien. Y contame, Jorge, aquel que esté interesado por ahí en venir, ¿cómo tiene que hacer? ¿Se tiene que comunicar con alguien a un número de teléfono? Sí, sí, a mi número, pero por el momento estamos, es pasado de turno, estoy con el cupo completo, hasta que nos permiten, si Dios quiere, un poco más turnos. Sí, mi teléfono es 5522440, o si no mi Instagram, Facebook, lo que sea. Bien, ¿se comunican directamente con vos y ya enseguida programan? Es una cuestión también de, contame por ahí también el tema del protocolo, cómo es, los jugadores vienen, cumplen con los requisitos, juegan al fútbol y son. Sí, sí, nosotros tenemos protocolo que nos dio el comité de emergencia acá en San Carlos Sur, el jugador llega al club con barbijo, tiene una planilla con alcohol en gel y alcohol, y firman la planilla y se pueden sacar el barbijo, juegan y se van. Y yo tengo, después de cada partido, ingenizar toda la cancha, con el congel, los arcos, la pelota, todo, todo. Bien, bien. Todo el protocolo que nos dio el comité de clincia de la comuna. Bien, una excelente noticia para toda la familia del Depor, porque sabemos lo importante que es esta cancha, que se inauguró hace poco y que lamentablemente no la pudieron estrenar durante este 2020. Sí, sí, la cancha se inauguró en noviembre y trabajamos hasta marzo y ahí paramos. Tuvimos ocho meses sin parar. Gracias a Dios, se dio la posibilidad ahora que estamos haciendo todo lo posible para que todo sea como estamos, bien. Exacto. Y le hacemos firmar una planilla también a los chicos, con número de documentos y teléfono, cualquier cosa. Si hay un caso en la planilla, por 14 días el plantel no puede venir, porque casi todos son turnos fijos. Claro, todo completo, no se escapa ningún detalle. Por el momento tratamos de hacer todos los detalles como nos dijieron. Bien. Y la gente también hay que agregar que se portan muy bien los vagos. Los muchachos cumplen, no hay ningún problema. Sí, ¿y qué te dicen por ahí los chicos que vienen aquí a jugar? Me imagino que contentos porque, bueno, se pudo habilitar después de tanto tiempo una canchita para que puedan divertirse un rato. Y sí, el teléfono hacía como cinco meses que sonaba todos los días, a ver cuándo habilitaba, habilitaba. No dependía de mí ni del club, realmente del comité, viste, acá. Gracias a Dios, sí, están todos muy contentos. Están todos pasados un poco de peso, viste, pero bueno, se van a recuperar. Jorge, por último, recordanos nuevamente tu teléfono, también para aquel que esté interesado en venir a jugar acá en el Deport. Bueno, mi teléfono es 155-22-440. Buscame en Instagram como Jorge Escándalo, también contestamos todos los... Estamos todos en todas las redes. Gracias.